Bueno, son las 6 de la mañana, que se vaya arrancando el GPS, pues nada, vamos a explicar un poquito lo que llevamos, hoy tirada larga, llevo de premio un poquito de zumo de naranja congelado, aunque está ya granizado ya, no se ha congelado lo suficiente, ¿vale? Desde la noche, mini bocadillo de premio, que es nada, pan con aceite y azúcar de caña, los pasteles energéticos a porciones, 7,5, 15, 22,5, 30, 37,5 y 40 y pico, ¿vale? Más o menos, hay que hacer 44 kilómetros, almendrina sola, como si fuera mujer, pero que come mucho más peso y más pesado porque lleva almendra, ¿no? Es solo para entre el 25 y el 35 por ahí, pues para la zona del muro, que son 30, va bien un poquito de esto, entonces hoy no llevo, por ejemplo, orejones ni nada de eso, entonces este me hará un poquito la misión de eso, ¿vale? No llevo orejones ni piña deshidratada, ¿vale? Sales, por si acaso, si no, en principio no me las tomo yo, yo no me las tomo si no veo que me pierden rampas, ¿vale? Que me llegan rampas, ¿vale? Isotónica, agua, botella vacía, botella vacía, no, está bien, vale, para así que hubiera que llenar agua para más cantidad, llevar más tiempo, esto por si hiciera que hubiera que hacer isotónica y nada, en principio vamos a gastar un gel solo, este en principio que ya acabo con el Isostar que tenía varios y luego ya sigo con Power Gel porque me gustan más los Power Gel que los Isostar, ¿vale? pero los tenía, pues, hasta que no lo gastas, pues, gastaré seguramente este y ya veremos si empieza otro, este es el de emergencia y ya está, creo que ya lo tenemos, ya lo tenemos, pues nada, eso, 44 kilómetros, unos 1800 positivos, por ahí andaremos, 1800-1900 positivos, creo que sí, y nada más, ¿vale? peso al salir, 65-400 al levantarme y no sé, al volver ya me pesaré, y voy a decir yo algo más, no sé cómo así voy a decir, nada, me meto todo esto, me lo guardo todo en la mochila y luego os comentaré cosas respecto a lo que es la comida, bueno, lo digo ya, el que quiera aprender de avituallamientos que mire vídeos de avituallamiento UTMD, ponéis avituallamiento UTMD, o avituallamiento, por ejemplo, Luis Alberto Hernando, por ejemplo, pero hay mucho más, pero ese es uno que seguro que lo pilláis, y ahí explica lo que come cada uno, conclusión, después de mucho tiempo probando unas cosas, probando otras, pues que no hay nada que sea perfecto, no hay nada, tú vienes a la Nuria Picas, por ejemplo, y a ella le gusta el coco y cosas de esas, entonces realmente te das cuenta de que cada uno tiene lo que le gusta, lo que le gusta y lo que le sienta bien, hay uno que le gusta tortilla y patatas, tú, por ejemplo, pues vale, cada uno tiene su cosa, entonces realmente te das cuenta de que no hay un material que diga, este material, este alimento es el bueno, no, realmente es que te guste y te siente bien, porque todo, digamos, da calorías, como que sea una cosa más o menos digerible, todo da calorías y al final se trata de que te guste, vale, más que de encontrar el alimento fabuloso que es el que te lo soluciona, vale, pues venga, seguimos, son las 6 de la mañana, 6 y 5 y 7 minutos, todavía es de noche, voy a andar hasta que empiece la montaña, a ver si se hace de día, porque no me llevo ni frontal para ligerar peso, pero como salgo a las 6 de la mañana, no necesito frontal, porque si fuera hacia la noche, sí, pues voy hacia la mañana, vale, pues venga, hasta luego. Muy una cosa importante, tanto en carreras como en entrenamientos, es intentar mantenerse corriendo, no significa que no te puedas parar un momento, si ves que las piernas te lo piden, para un segundo bebes agua, come lo que sea, un momento y sigues, pero es muy importante, digamos, de cara a la media de velocidad, digamos, al tiempo que vas a hacer en la carrera, intentar mantenerte toda la distancia que puedas, si la carrera es de 60 o de 80, tú puedes mantenerte corriendo, yo que sé, hasta el 50, pues tú eso que ha ganado de tiempo, luego pues andas, pero la clave es mejor, llevar un ritmo tranquilo, pero mantenerte todo lo que puedas corriendo, porque al final te das cuenta de que la clave, yo por ejemplo, tiraba largas, uy, ya empiezo, sigo a tirar largas, 44, 45, pues, está en, lleva un ritmo lento, ves yo, ahora es bajada, no corro, no aprieto mucho, vale, bueno, ahora aprieto un poco más, pero sigo grabando, pero, que la clave está en mantener el ritmo, no en, uah, súper rápido, y luego otra cosa, que yo mismo a veces comento el error, tengo un repechón grande, dice, hostia, ahí va reventado, dice, hostia, pues, te paras a andar, coges un gel, porque va reventado, dices, coge un gel, meto un gel antes de empezar el repechón, para luego poder subir el repechón corriendo, vale, pues te das cuenta de que, dice, hostia, el tiempo que he perdido, en coger el gel que he tenido que andar, pegar el trago de agua, sacarlo de aquí, todo el rollo, dices, casi, no hubiera cogido el gel, hubiera tirado como hubiera podido, si hubiera tenido que andar un momento rápido arriba, hubiera andado rápido para arriba, pero más o menos, queda una cosa por la otra, de lo que he gastado en preparar un gel, para luego rendir más, ya lo he perdido en tiempo, preparar tu gel, o sea que, hay que valorar todo, a veces, es mejor tirar como puedes, sin tocar nada, digamos, sin empezar a buscar comida y tal, siempre que luego comas, claro, no vas a quedarte en vacío, que luego no puedas, venga, ahí, espera, vamos a salvar, hay un topillo aquí, que este gato lo estaba cogiendo, pero, a mí me sabe muy mal, ven aquí, topito, ven, es un ratulín pequeñín, ay, pobre, ven que te voy a llevar a un sitio donde no te cojas, espera, ya está, ¡ah! como muerde, ¡ah! como muerde, oh, me ha mordido el tío, pero hijo, si es para salvarte, ya te he hecho un sitio donde no vas a encontrar, ¡qué mordisco me ha pegado!, el pequeñajo, mira, que te alejo un poco más, a ver, yo creo que cada animal tiene que buscarse la vida, pero este es un gato gomestico, que estaba por aquí, el topillo no lo había pillado, si lo hubiera pillado ya, lo tuviera ya apretado, pues lógicamente no se lo voy a quitar, pero, pero en este caso, mira, pobre, venga, hijo, vete y se feliz, hijo, mira, la mordida del ratón, ya se ha ido, bueno, no me lo chupo porque tampoco es bueno chuparse la mordida del ratón, bueno, pues venga, pobrecilla, pero bueno, es que me sabía muy mal, porque estaba bien, no la había herido ni nada, tenía una oportunidad. Está amaneciendo, día majo, eh, nos han fumigado, mira, increíble, digo, hostia, nos han fumigado, esa es un fumigacerio, mira, esa no, a ver si veo más, pero esas de ahí que hacen así, esas sí, pues nada, vamos a aprovechar el día. La verdad es que, entre salir de tarde para noche y salir por la mañana, es mucho más agradable salir de mañana, aparte de que vas con la fresquita, relativamente. Buenas trialeras, eh, buenas trialeras, esta es para la bici, eh. ¡Eh! ¡Qué pasada! Bueno, nada, una hora once, 10.04, media 8,4, vamos tranquilos, tranquilos, un poco lentos, ahora ganaremos un poco de velocidad en esa zona que es un poco más para abajo. Eh, ah, ya me he llegado, vale, iba a decir, yo nunca me pongo crema, no me acuerdo, hoy sí me he puesto crema protectora, menos mal, y luego un truquete, cuando vas en mangalar, en manga corta, no te rozas aquí el sobaquillo, pero cuando vas en manga sin tirantes, o sin tirantes, te rozas aquí, justo aquí debajo te suele rozar de pum pum, brazada, brazada. Entonces yo, lo que he probado, hoy me lo he hecho, es poner, nada, un poquito de aceite corporal aquí, en la zona de aquí, de trices, que es donde te, para que te rozas y luego te dejas un poco doradillo, eh, un poco rojizo, se te queda un poco dolorido. Para mucho kilometraje, para mucho, si no, no. Pues nada, vamos a darle caña, que si no, empezamos a charlar y esto se hace eterno. Vamos a darle caña, que si no, empezamos a charlar y esto se hace eterno. Mirad la que tengo que liar para llenar agua. A ver si puedo ponerlo aquí. No se va. No se me vaya a caer. Está de lado, pero bueno, yo creo que ya. Yo creo que ya se ve. Al final he encontrado un truco. Me agarro aquí una piedra y hago así y me apoyo en otra. Pero es que cae tan poca, que tienes aquí para llenar agua la vida. Pero bueno, mientras se pueda llenar, ya está. Con eso estamos contentos. Bueno, pues cae agua en la catarata que pensaba, que digo, ya verás, porque el río por abajo está prácticamente seco. El río de San Miguel de Falle. Y no. Ahora vamos a una senda secreta. A ver los kilómetros que salen. Me tengo que alejar dos kilómetros para llegar a la senda, por lo menos. Pero bueno, a ver cómo va el kilometraje. Y si todavía nos meteremos un poquito a la entrada. No mucho. Llego 21.800, 2 a 42. Porque he estado mirando dónde nace todo este riachuelo que nace para arriba. Todo esto va por aquí arriba. Y viene de allí. Y digo, hostia, a ver si llegará a donde empieza el origen. Y ahí lleno más cantidad de agua. Pero que va a estar cerrado. He llegado hasta allí, pero no más. Vale, pues ahora vamos a subir por aquí arriba, por la pendiente esta. Y nada, hemos llegado un poquito. Y vamos a investigar un poco la senda esta. Que la tengo investigada un kilómetro y medio para adentro, pero no más, ¿vale? Así que a ver, a ver lo que hay. Ok, ya digo que no creo que pueda investigar más de eso. Kilómetro y medio más dos que tengo que llegar. O sea, tres y medio más veintidós casi que ya nos iremos a veintiséis. Ya nos saldría el cincuenta y dos kilómetros. Pero, o sea, que yo creo que no me meteré mucho. Hoy nos tocó en cuarenta y cuatro, recuerdo. Cuarenta y cuatro. Y llevamos a del nivel... Vamos a seis cincuenta kilómetros y del nivel... Setecientos dos solo. Hostia, qué poco. Pues otras veces marco ochocientos y pico. Ochocientos noventa. Bueno, esto va como quiere. Son nueve de la mañana. Venga. Hace tiempo que no bajaba al rincón secreto. Vamos a bajar. Qué frescura. Esto es una pasada, ¿eh? Esta zona es la caña, ¿eh? Donde todo el resto hace calor. Aquí hay un microclima. Guapísimo. En invierno hace frío, eso sí. En invierno, cuidado, que te quedas aquí congelado. Pero, pero si no, guapísimo. También os acordáis, los que lleváis más tiempo viendo el canal, la zona, bueno, ahora hay un poco de llovecilla así, un poco más feota, pero ve que guapo. Zona, ¿eh? Salía de agua, ¿eh? ¿No acordáis que aquí llenaba? Muy guapo, muy loco. Está lleno de zapateros, pero. Bueno, pues, vamos a proseguir para arriba. Qué frescor, qué pasada, qué guapo. De verdad, qué guapo el frescor de albeñete. Este trozo, ojo, pilla como umbría. Muy guapísimo. Ahora para veranos todo. Una pasada. Nos adrentamos, no nos adentramos. En la boca del lobo. Pero tengo un problema, que es que la senda secreta, aparte que estaba más para atrás. Me la he pasado. Sí. Me la he pasado. Por aquí se cruza el río. Aquí cruzamos el río, pero la senda secreta me la he pasado. Bueno, pues, ahora volveremos. Interrumpimos la misión para avisar de que entréis en el link que hay arriba, que hay un especial. Continuamos. Está la senda secreta. Sin fin. Sí que tiene fin. Creo que acaba en Casteltiro, por Casteltersol, o por ahí. Pero no estoy seguro. No tengo mi control al tema. Pero es muy guapa. Esto ya es montaña, montaña. Ahora, todavía no hay mucha vegetación porque es verano. Pero esto más en invierno, esto es la selva. Guapísimo. Guapísimo. Subidilla. Bueno, pues hoy están haciendo una cursa por aquí. Hola. Hola. Pues están haciendo una cursa, me han dicho, y no sé si es verdad. Está pasando un montón de gente. Yo voy al revés de todos. Hola. Buen día. Hola. 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 Pues nada, me voy a dar la vuelta ya porque, mira, llevo 24, 200, ya nos salen 48,5. Para cuando lleguemos para casa. Tocaban 44, 48,5 ya me he pasado y luego viene el sol. Así que nada. Me doy la vuelta. No voy para abajo. Hola, gracias. Hola. Hola, gracias. Hola. 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 Esta me acaba. Vale, paramos aquí Que ya tengo que grabar, gente Bueno, aprovecho para saludar Que antes He hecho un especial y se me ha olvidado Lo siento, ya lo digo ahora y ya está Saludar a toda la gente Sobre todo de fuera de España Que yo pensaba que Cuando tú emites, digamos, desde España Un YouTube Tú piensas que, claro, que te van a ver los españoles Pero luego te das cuenta y dices Hostia, cuánta gente hay de Estados Unidos, de Centroamérica, Latinoamérica Gente de habla hispana Que claro, para que entiendas español Claro, castellano Pero, hostia, es una pasada Y gente súper educada Y de verdad, un saludo Un saludo a todos, eh No he nombrado ninguno Porque, primero Que se me olvidan, ¿no? De acuerdo Y tendría que nombrar Unos y otros no Pero Ya lo sabéis Todos los que me escribís En los comentarios y todo eso Que Nada, tíos Un saludo Y aquí seguiremos, eh Dándole caña Dándole caña Y animando Y que todo el mundo Haga trail Y esto Como digo Fuerza y felicidad, ¿sabes? Venga Seguimos En teoría Nos quedan 8 kilómetros Espera Quiero decir los tiempos Van muy mal Muy mal Bueno, la media 7,3 40,920 mil kilómetros La media de A 8 o 15 Madre mía 1.200 kilómetros 5 horas 38 Llevamos, eh Del nivel positivo Sí que van casi 1.500 1.480 Bueno, bueno Qué alegría Una fuente La vida, eh La vida, una fuente La vida Bueno, pues nada Ya hemos acabado Repasamos 47 kilómetros 0,4 En 6,18 Media 7,5 7,5 por hora Habíamos podido mejorar un poco A la última A ver si lo pone bien 8 Parece que se ha quedado en 8 A 8 minutos kilómetros Y del nivel positivo La broma Bueno, 1.600 No ha sido mucho Pensaba que iba a ser más 1.600 positivos Vale Pues venga Me quedo refrescándome Y hasta otra Yo os dejo un enlace Que ya lo he puesto A medio del vídeo Al especial 700 Que es simplemente Un agradecimiento A toda la gente Que hace que Que el canal Vaya creciendo poco a poco Y bueno Se vaya conociendo Vale Con muchas gracias a todos Por vuestra Atención O por ver los vídeos Vale Pues venga Hasta otra Que vaya muy bien a todos Esto es disfrutarlo De más atrocerías Luego Os digo Os pongo ahí arriba El peso He salido con 65,400 A ver con cuánto he vuelto Vale Ahora me peso Y os lo dejo Ahí en la ruta Y os lo dejo Y os lo dejo Y os lo dejo